Miren, vine a ayudar perritos acá a la zona rural y bajé a Benji y traje estos tres enanos y lo bajé tantito aquí en el río y estaba meditando, qué bonito está aquí y qué lleno de basura y qué bonito está aquí y no puedo creer lo que estoy haciendo, no puedo creer que esté alimentando perros abandonados, o sea, qué quiero decir con esto, que yo no consigo ni cerebro como el humano abandona, esto no debería de estar pasando, yo no debería de estar haciendo esto, o sea, los perros abandonados no deberían de existir, nada más porque los humanos locos los abandonan y por eso estamos aquí amigos, porque pues en realidad esto no debería de existir, no debería de pasar, no es algo natural, verdad, lo que el humano hace abandonarlos y por más que trato de disfrutar el paisaje, solo pienso y pienso, ahorita nos nos damos una perrita por aquel lado del río y así ya la alimentamos, ya pusimos comida abajo del puente y, pero pienso y pienso, o sea, cómo, cómo es posible que esto siga sucediendo, o sea, se supone que el humano es civilizado, se supone que el humano es pensante, se supone que el humano es más consciente que pues que los animalitos, verdad, pero al parecer no es así, al parecer los animalitos son más conscientes que nosotros, al parecer los animalitos pues razonan más que nosotros, los humanos, verdad, digo, no, 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 no todo, verdad, no hablo por todo, yo sé que vemos mucha gente buena que no anda haciendo ese tipo de cosas y andamos rescatando y remendando el mal que otros hacen, pero, pero porque el humano es así, o sea, no, está, porque el humano contamina, porque el humano usa electricidad, usa combustibles fósiles, o sea, usamos, verdad, este viaje en avión, compramos ropa, o sea, puras cosas que destruyen el planeta, de verdad que sí, cuando los animalitos pues nunca lo hacen, o sea, es algo para meditarse, es algo para pensarse y pues no sé, amigos, para qué, sigo pensando en para qué fue creado el humano, o sea, algunos dijeron, lee la biblia y ahí dice, no sé si, pero, no, yo quisiera encontrar mi propia razón, no lo que dice un libro, verdad, o lo que dijo alguien más, yo quisiera encontrar mi propia razón para qué son creados los humanos, de verdad que es, no sé, no tiene mucho sentido, ¿dónde están mis enanos? está bien, Sandy, ahí estás, no sé, no tiene sentido todo esto para mí, amigos, de verdad que yo no tendría por qué estar haciendo esto si los humanos no abandonaran, de verdad que es un, somos un desastre para este planeta, está todo lleno de basura, amigos, totalmente lleno de basura, una llanta ahí, miren, ¿cuándo se va a biodegradar una llanta jamás? y el que la dejó ahí no tiene ningún tipo de conciencia, no me digan que es racional, que es una persona coherente, que es una persona pensante, cualquiera pensaría que el que tiró eso, pues es una persona que no piensa, que le vale, que no piensa en el futuro, no piensa en sus hijos, no piensa en las demás personas, no piensa en los animales, no piensa simplemente, está difícil, yo sé que estoy filosofando de más, pero son cosas que pienso, de verdad que el humano está fuera de control, ningún animalito de la creación, de los millones de especies que hay, hacen tanto daño al planeta más que nosotros.